Voy a cantarle una canción a todo México Aquí mi canto está muy lleno de emoción Esta es la voz Listo Voy a cantarle una canción a todo México Aquí mi canto está muy lleno de emoción Esta es la voz de un argentino mexicano Que quiera México con todo el corazón Todos Viva México Todos Viva México Tierra donde yo nací Todos Viva México Viva México Te llevo dentro de mí Y para los que no conocen lindo México Es un país de una belleza colosal Con sus playas, lagunas y montañas Vengan a México y verán lo que es gozar todos Viva México Viva México Tierra que yo conocí Y ustedes nacieron Viva México Viva México Tierra que yo conocí Tantantantan Viva México Viva nuestra Virgencita de Guadalupe Que Dios nos bendiga a todos aquí presentes Y ausentes Y a todo el gran pueblo mexicano Y a este lindo mariachi juvenil Orgullo de San Diego Virgencita Dios te bendiga Gracias.